Hola alternos, mi nombre es Jimena, en el programa de hoy les tenemos un especial buenísimo de lo último de Adobe Edge, de Raspberry Pi, la computadora de 25 dólares y entérate de donde están tus amigos con Foursquare, todo eso y mucho más en Tecnoprix. Adobe está lanzando una nueva aplicación que nos permitirá elaborar sitios interactivos, es decir, que lo que nos permite hacer Flash para gran parte del contenido de la web, pero utilizando el HTML5. Adobe Edge planea permitirnos utilizar esta herramienta de manera sencilla y con un aspecto familiar. Eso sí, no esperen que se vuelva un reemplazo del Adobe Flash, ya que este se ha desarrollado de manera positiva convirtiéndose en una herramienta muy importante. Foursquare es la red social para compartir tu ubicación con tus contactos, seguidores o amigos, desde un celular vía GPS. Estando en un sitio, un restaurante o tu universidad, por ejemplo, mediante un celular de preferencia smartphone, abriremos la aplicación Foursquare, que es gratuita, y apretamos Check In y listo. Recordemos que Foursquare se puede enlazar con las demás redes sociales, como Facebook o Twitter, y así tus amigos podrán saber tu ubicación exacta en el momento que tú desees. So I'm moving on a bit higher, I'll be up a bit away, up a bit away, cause they don't trust me anyway, so whatever, I'll be up a bit away. Rush PRP, esta computadora es conocida no solo por ser increíblemente pequeña, sino también por ser realmente barata. En el blog oficial se anunció que se está empezando la fabricación Alfa. Por el momento hay dos modelos. El primero contará con un puerto USB y 128 MB de RAM, que costaría 25 dólares. La otra contará con dos puertos USB y 256 MB de RAM y un conector Ethernet, que costaría 35 dólares. World Cyber Games. Esta noticia va dirigida a todos los gamers, ya que se llevará a cabo el World Cyber Games. Los juegos listados a competir en nuestro país son Counter Strike 1.6, StarCraft 2 y FIFA 2011. La competencia no solo se llevará a cabo en la capital, sino también en las ciudades de Trujillo, Huancayo y Arequipa. Se elegirá a 7 compatriotas, 5 para Counter Strike, 1 para StarCraft 2 y el restante para FIFA 2011. Nos representarán en la final mundial a desarrollarse en diciembre en Busan, Corea del Sur. Las inscripciones ya están abiertas a través de la página oficial www.bwcg.p y la gran final nacional se llevará a cabo en Lima los días 6, 7 y 8 de octubre. Espero les haya gustado la nota. No se pierdan mañana Aventura Deportiva. Ingresen a nuestra página web www.alternotd.com Síganos en Facebook, Twitter, en Google Plus y en nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!